Continuamos en estas elecciones generales, ahora estamos en la Escuela San Bernardo con Gabriel Bactac, delegado, que nos va a contar acerca de cómo se está desarrollando esta jornada electoral. Bueno, buenos días Nicolás, muy bien, realmente arrancamos a horario, se presentaron todas las autoridades a tiempo y en este momento estamos más o menos alrededor del 15% del electorado que ya ha concurrido a votar. Bueno, algo que también referenciaban en otras escuelas es que no hubo demora, que la gente se acercó, las autoridades de mesa cumplieron con su deber y también la gente se lo ve entusiasmada para venir a emitir su sufragio. Tal cual, sí, sí, a las 7 de la mañana teníamos a las 4 autoridades de mesa y a las 8 exactamente pudimos arrancar con el comicio. Bueno, ¿hay algún detalle de eso de curioso, alguna curiosidad de las elecciones, el tema del mate, vienen equipados, porque es una jornada larga. Sí, sí, la verdad que sí, la gente trae sus cosas para ir pasando el día, pero bien, hay lindo ambiente entre los distintos partidos, hay mucho respeto, que es lo que vale la pena aclarar. La gran mayoría de la gente ya sabe en qué mesa vota, incluso hasta el orden. Solamente, hasta ahora, una sola persona que se había confundido desde escuela, pero el resto ya viene todo preorganizado. Y vos sabés que algo que ocurrió en las primarias era que venía gente a votar con un DNI que no figuraba en el padrón, ¿no? ¿Esto por ahora no ha sucedido? Una sola persona, que también en las PASO había sucedido, una votante que tiene un DNI que encontró que había extraviado y no encuentra el actual, así que por ahora es la única persona que no ha podido votar. ¿Y cuando ocurre esto no puede votar? No, no, siempre tiene que ser con la última versión del DNI que emitió el Registro Nacional de las Personas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Igualmente, buenos días. Ahí está, entonces la palabra del delegado aquí de la Escuela San Bernardo. Nosotros vamos a seguir transmitiendo el minuto a minuto de estas elecciones generales.